derechos humanos y discapacidad que tenemos que reflexionar sobre este tema fíjense hemos transitado históricamente por diferentes fases de la discapacidad hemos visto a las personas con discapacidad de maneras diferentes y hemos situado la discapacidad en la persona bueno actualmente estamos en un modelo social de discapacidad marcado por la convención de los derechos de las personas con discapacidad que significa que las personas lo que tenemos es una diversidad funcional y esta diversidad puede encontrar barreras en el exterior ok que implica el modelo social pues que reconozcamos estas barreras que están en el exterior en todos los entornos en los que nos desarrollamos físicos de comunicación de transportes etcétera etcétera y eliminemos y vayamos por el límite por erradicar estas barreras que las primero las identifiquemos porque estas barreras tienen que significar un obstáculo para que las personas acceden a sus derechos para que nosotros la podamos identificar como una barrera que produce discapacidad una vez que está identificada pues tenemos que ir por erradicarla por eliminarla o por modificar ese entorno para que permita la accesibilidad de todas las personas independientemente de la diversidad funcional que cada quien tengamos